Con mucho cariño para mi amigo Ángel que está aquí Ya me he pasado de todo y aquí sigo de buen modo ¿Qué más hace cuando el hambre está canija? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cozando a ver la línea Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso sí siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la tía Angelina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero esta pelo sí Cuando me he mirado bajada a las nueve Ya me he pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fui creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un parón De periódico un gallín Para matar a frijito Es que me quedé en la calle sin familia Pues la suerte llega un día Y a los gatos he cumplido Y la mafia me metía Ya que andamos a las olas Y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita nadie sabe de mi niña Y la mafia pasa desapercibida Y el gobierno no es preciso Y la mafia es tan fea también Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero esta pelo sí Cuando me miraron bajada a las nueve También he pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fui creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un parón Sé que brincarían los plebes Sé que brincarían los plebes Está mejor ya, sea, sea y sin vida Sé que puedas verlo Sé que es honey Sé que es sí Sé que me la voy a Pere Sé que me lo que